Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Voy a hacer una pequeña aclaración, no va a ir hacia este lado la enseñanza, pero es importante porque cuando hablamos de justicia, ahí hermanos se abre un abanico impresionante de religiones. Las religiones dicen, hacé esto y te vas al cielo, hacé esto y estás justificado. Tenés este estilo de vida y formás parte del nirvana, como dicen los budistas, que formás paz. Ay, no quiero ni perder tiempo con eso, ¿verdad? En síntesis, buena conducta, buen premio. En síntesis, justicia que te recompensa. Pero nosotros entendemos, por la palabra de Dios, al menos nosotros los cristianos que creemos que es la voz misma de nuestro Hacedor, que progresivamente se fue revelando desde el Génesis en la forma en la cual nos iba a rescatar, consumado en Jesucristo, entendemos que Él mismo nos desnuda como lo hizo con Adán y Eva. Nos desnuda de qué manera, hay vergüenza, hay pecado. Y la carta a los romanos, capítulo 3, dice ahí, eso no es solamente el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, versículo 10, como está escrito y estira un salmo, ahí el apóstol Pablo, cuando se dirige a los cristianos que estaban en Roma, le dice, no hay justo ni aún uno, ni uno. Vean todo ese contexto y ven la condición caída del ser humano. Ahí en el capítulo 3, de la carta a los romanos, dice, por cuantos todos pecaron, también estamos destituidos de la gloria de Dios, versículo 23. El anterior era el versículo 10. Pero también le vemos al apóstol Juan, diciendo en su primera carta, capítulo 2, un solo versículo, lo voy a tomar de entre los tantos donde vemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí me encanta cómo está descrito, porque dice, hijitos, estas cosas les escribo, capítulo 2, el primer versículo de la primera carta de Juan, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, está hablando de los que ya hemos sido justificados. La carta a los romanos dice, para que Dios, versículo 26, capítulo 3, versículo 26, sea el justo y el que justifica a los que somos de la fe en Jesús. Jesús es la propiciación. ¿Qué quiere decir eso? En Cristo, en su sacrificio, fue satisfecha la justicia de Dios. Y Él se convierte en nuestra justicia. Entonces dice Juan, hijitos, nosotros somos hijos de Dios, está diciendo, hijitos. Estas cosas yo les escribo para que no pequen. Decí conmigo, el cristiano, decí por favor, el cristiano tiene que tener una vida justa. Estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1, primera carta de Juan. Un abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo, el justo. Eso da a entender que es el único justo en relación a nuestra justificación de salvación. ¿Sí? Cuando voy a hablar y cuando vamos a hablar de la justicia del cristiano, no me refiero a que por ella podamos acceder a la vida eterna. Me estoy refiriendo a que no entres en un engaño. De creerte que estás en Cristo, pero en verdad no estás con Él. Tu justicia es una forma en la cual vos vas a poder evaluar también tu dependencia, tu obediencia. Consecuentemente, tu comunión con Él. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan dice, Jesús se compara como una planta, una vid, una planta de uvas. Y Él dice, miren, los pámpanos, o sea, vos y yo, las ramas, no sustentan a la planta. Un pámpano desgajado, ¿qué le pasa? Se seca. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando hablamos de nuestra justicia como hijos de Dios, hablamos de una dependencia hacia Dios. Pero también de una obediencia nuestra. Para con Dios. Y tenemos que evaluarnos. Y vuelvo a decir que tu justicia te va a servir para que puedas darte cuenta qué tanto estás dependiendo, qué tan profunda es tu comunión con Él. Porque no es fácil tener una vida justa. No sé si a mí no más me cuesta, hermano. No es fácil. Pero es tu derecho. ¿Sí? No lo veas como una carga. No, 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 no. Ninguna persona que estuvo recluida, que estuvo privada de su libertad, ve como una carga salir a la calle, que se le abra el portón y que pueda salir y hacer lo que quiera. Para nosotros los cristianos, ser liberados en Cristo, salir y hacer lo que queremos, según el Espíritu con el cual fuimos engendrados, es vivir en justicia. Sí, en verdad fuimos nacidos de nuevo. Es vivir en justicia, hermanos. No nos engañemos, ¿sí? Dios no puede ser burlado. Mateo capítulo 6. Van conmigo, por favor, ahí. Mateo capítulo 6. Voy a leer. Me ubico, por favor. No marqué mi Biblia. Tengo una Biblia nueva. Me encanta. Me posiciono bien. Fíjense. La gente sin Dios está buscando sustento, alegría y protección. Siempre. Desde siempre. Todos los dioses que rodeaban a Israel eran adorados, ¿por qué? Porque buscaban sustento, alegría y protección. Y ahí se comenzaban a gozar de distintas formas desde deidades, deidades digo bien, falsas. Acá podemos ver que esa lucha puede estar presente aún en las personas que fueron expuestas a las verdades bíblicas. ¿Cuál es lucha? luchas a pretender sustento, alegría y protección fuera de Dios, es decir, de maneras injustas. Síganme, por favor. Lo vamos a mirar en el versículo 32. Mateo capítulo 6, versículo 32. No os afanéis, pues diciendo que comeremos, que beberemos y que vestiremos. ¿Qué quiere decir? Comer, sustento, beber, alegrías, vestido, protección. Estar cubiertos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Cosas nos pasan desapercibidas delante de Dios. Tus situaciones, decirle al que está a tu lado, Dios no es que nos ve tu dificultad. ¿Sí? Dios ve todo. Lo que tenés que tratar de ver es a Dios. Y si ahí te preguntan ¿y cómo le veo a Dios? Decirle vos, con limpio corazón. Porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. ¿Y cómo ensucio mi corazón? Por eso no le puedo ver a Dios. creyendo o pretendiendo ser sustentado, ser alegrado, ser protegido, separado de la justicia de Dios, separado de Cristo. ¿Sí? Versículo 33. La clave. Buscar primeramente el reino de Dios y su... y su... No es un orden solamente acá, hermano. Esto está primero, esto está segundo, esto está tercero. No. Es importancia. Acá la palabra buscar primeramente es la importancia. es preeminente. Es fundamental. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo aquello será añadido. ¿Qué cosa? Tu sustento, tu alegría y tu protección. El versículo 34 dice Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propia dificultad. ¿Qué quiere decir? La gente sin la justicia del reino de Dios vive en y por los afanes. te repito la gente que está sin buscar en primer lugar la justicia de Dios vive mezclado en el afán deseos intensos por las cosas terrenales. Por eso dice y da el ejemplo y ustedes pueden leer todo el contexto dice miren a los pajaritos ellos no labran la tierra tienen sustento y parece muy tierno pero si atendés bien te dice no seas pues irracional esta parte de la creación te mueve por instinto Dios le sustenta vos tenés entendimiento sos racional como vos estás viendo que son sustentados que son protegidos ninguno cae sin que Dios lo permita dice entonces no te vayas afanar cuando entras en afán es porque estás teniendo un estilo de vida que no tiene nada que ver con la justicia de Dios estás enfocado fuera de lo que es el reino de Dios y su justicia dijimos fundamentalmente Jesucristo pero el que dice estar en Jesucristo tiene que andar como Cristo es lo que demanda la palabra para que no podamos evaluar si genuinamente estamos en la fe entonces cuando tenemos una vida justa que genera a nosotros genera confianza porque vos estás en Dios estás haciendo correctamente las cosas según aprendiste de Cristo según la Biblia obviamente si entonces tenés confianza cuando tenés una vida justa se genera también testimonio y ese estilo de vida justo hermanos amados tiene que ser la meta de tu cristianismo me refiero a este tiempo terrenal vieron como combaten buscar primeramente el reino de Dios con las cosas terrenales comida bebida vestido tener una vida justa te quita del afán y te permite vivir con un testimonio genuino en confianza de Dios sabiendo que proseguís a tu meta que cosa manifestar la justicia con la cual fuiste abrazado y vamos a hablar del detalle de ella porque no es que nos vamos a poner como en la antigüedad así vestimentas así largas con flecos y oraciones largas delante de la gente para que la gente diga que somos justos es un poquito más sencillo que eso aunque aparenta algo profundo ese disfraz de justo que muchos tal vez nos hacían como los fariseos o nos hacemos ya como los fariseos en este tiempo pero hermanos nos ponemos máscaras de justos pero lo vas a poder identificar si estás seguro o si estás todo temeroso no estoy diciendo que vos le vas a atentar a Dios ¿verdad? como Satanás le dije arrójate de ahí ¿verdad? arrójate porque está escrito no Dios no te mandó que te arrojes un ejemplo práctico ahora la gente se está contagiando y te piden que use tapabocas no yo confío en Dios no te pongas al menos si no sos científico no podés ver y discutir confía tal vez no pueden estar engañando no es el punto pero uno puede decir está un virgo le veo a la gente que entra en el hospital están siendo entubados están muriendo entonces ponete una tapabocas y no yo confío en Dios no, no, no eso es como cuando te suben en el pináculo del templo cuando Satanás en Mateo capítulo 4 le dijo tírate porque está escrito pero Jesús que le dijo ser justo es no tentar a Dios es confiar en Él seguridad que te quita el afán produce un testimonio que es tu meta primaria en relación vuelvo a decir a las cosas terrenales muy sencillamente cómo manifestas tu cristianismo las cosas terrenales pues lo que hacen de cómo manifestamos nuestro cristianismo no son las músicas todo este equipamiento suelo decir te vas a un concierto secular donde hay más recursos financieros y van a hacer algo mucho más impresionante es tu justicia es tu forma de vivirle a tu Señor y Salvador es tu forma de vivir a Cristo a Jesús eso es es santidad tu justicia es santidad los concertistas la gente que recibe el aplauso del mundo son gente que se mueven por sus estímulos por sus sentidos son sensuales por eso hay toda forma de fornicación y de desenfreno y de vicio y y vestimentas y toda forma de manifestación de perversión ha torcido no le pidan al mundo que sea santo mi hermano lo más aburrido es estar en el mundo y ser santo no tienen la capacidad es ridículo pero nosotros sí nuestra justicia va abrazada es como un matrimonio va abrazada de la santidad una justicia sin santidad siempre va a tener una frontera un límite una hasta aquí y saben cuál es el límite de esa frontera el egoísmo vuelvo a decir una justicia sin santidad sin Dios no va a ser imparcial no va a ser igual para todos va a ser justo solamente hasta donde los intereses del que la tiene que impartir no sean comprometidos está teniendo sentido está pudiendo captar lo que estoy diciendo no quiero sonar así ofensivo porque me parece muy sencillo pero es algo espiritual lo que estoy queriendo transmitir más que el juzgado de un juez donde golpea el martillo y de repente si yo digo esto me perjudica no hermano estoy hablando de las cosas sencillas y prácticas de tu vida la palabra dice que ni aún jurando en su contra no por eso cambia es imparcial aún contra nosotros mismos por eso de repente cuando voy a enseñar en relación a levantar la ofrenda y más todavía más todavía hermanos que me está mirando con Dios me siento desnudo aunque también me siento vestido por la piel del cordero no les puedo venir yo a pintar acá que yo pongo y que no porque no no soy un simple hombre por supuesto que cambié mucho por supuesto que mi vida fue avanzando por supuesto que la justicia de Cristo en mi caminar se ha notado me dio seguridad para dar pasos de fe me lucho con el afán hermano pero no soy más el mismo de antes el afán se puso a un costado y se convierte en mi estilo de vida en mi meta día a día no es que tu justicia hoy fue y mañana ya fluye todo ahí está siempre el combate cada nuevo día cada nuevo año cada nueva etapa no es lo mismo cuando era un niño cuando fui un joven ahora soy un hombre ya adulto en cada nueva etapa tu meta como cristiano es manifestar tu justicia y tu justicia y tu justicia es fuiste o no abrazado por el justo por tu abogado te tiene que notar porque te sacó pues del tribunal de sentencia estás justificado viví como un justificado tu justicia ella es santidad porque si no tu justicia va a ser hasta ahí nomás acá yo ya me comprometo si hago lo justo por ejemplo voy a dar un ejemplo tal vez no sé si alguien va a pensar que estoy haciendo aunque estas armas están en distintas formas de ideologías de gobierno ya sea socialismo comunismo capitalismo y todos los ismos pero estoy diciendo nomás por ejemplo la justicia es las naciones grandes y poderosas tienen armas nucleares y que dicen ellos porque tienen ellos por seguridad verdad nadie de ellos dicen que van a tienen armas porque nos quieren matar a todos aunque si comienzan a tocar los botones morimos todos pero después viene otra nación que quiere tener armas nucleares también por su seguridad y le dicen no vos no podés tener no hay santidad no le pidas al mundo santidad cada uno va a pelear como mejor le parece su justicia hasta donde sus intereses sean comprometidos yo te estoy hablando de tu comunión con Dios tu justicia tu caminar tu confianza no podés estar todo temeroso porque hay hay gente que literalmente pueden cambiar en un segundo toda nuestra manera de vivir tenés que evaluarte si estás verdaderamente en Cristo y lo vas a poder hacer por tu estilo de vida de justicia la justicia del cristiano es santa es decir va de la mano del Espíritu Santo entonces de qué manera esto se manifiesta se manifiesta de manera incondicional todos por igual hermanos por favor yo cuando le doy de comer a mi hija le doy lo mejor que puedo me extiendo hacia el necesitado porque quiero tener una vida justa y tal vez no le compro el mismo precio decime me falta madurar hermanos decime me falta amor hermanos que el Espíritu Santo me muestre esa línea y es que hay injusticia en mí no olviden no olviden parece muy fuerte el pan es para los hijos no es para los perrillos dejate de hinchar era una madre que clamaba por la salud de su hija le dijo perrito y ladró wow 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 dijo en otras palabras sí porque dijo sí señor aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo se humilló posiblemente si mi hija no valora tal vez a ella le compro así leche y legalmente le compro así leche que es un poquito más cara porque tiene problemas con la lactosa pero cuando comparto leche de otro lado alguna vez se compró es en cartón pero es bebida láctea esa persona que está recibiendo esa bebida láctea puede estar siendo más agradecida y puede estar sacando según su corazón mejor provecho de ese alimento porque el buen ánimo es medicina para los huesos que si acá en casa con esa bebida sin lactosa sin hambrena de fácil digestión no tienen un corazón agradecido viven afanados me explico cada uno tiene que evaluarse cada uno tiene que evaluarse cómo progresó en su justicia no decilo que está a tu lado no decíle no tengas miedo que se enoje con el Señor no te podés quedar decíle estancada estancado en tu juicia en tu justicia perdón ¿saben por qué? porque la palabra de Dios va terminando la Biblia hermano va terminando la Biblia y me encanta esa porción de Apocalipsis 22 11 donde dice el que es inmundo sea inmundo déjate nadie pinchar el que es injusto sea injusto no le pidas al mundo santidad no puede no puede no es su naturaleza por supuesto es nuestro campo misionero pero dice en un contexto y en el cual tenemos que interpretar pero el que es justo tiene nuestra justicia hermanos ¿quién es nuestra justicia? Jesucristo el que está en Cristo en otras palabras el que es justo practique Apocalipsis 22 11 practique la justicia el que es santo proceso hasta el final de nuestra historia santifíquese no nos engañemos nuestra santidad es lo que le va a traer le va a seducir al mundo hermano ¿y cómo manifestar tu santidad? la santidad se va abrazada se van de la mano como un matrimonio con nuestra justicia así de sencillo es no nos compliquemos pero si nosotros decimos que somos del santo y nuestra vida no es justa hermanos ¿qué es lo que va a pensar la gente? que es una farsa todo esto que Cristo no resucitó Pablo dijo si Cristo no resucitó comamos y bebamos mañana morimos ¿qué es lo que es? de nada sirve pero tu justificación se levantó de la tumba estás justificado viví justamente viví justamente es tu derecho es tu derecho permítanme repetirlo una vez más es tu derecho escapar de la injusticia es tu derecho tener una vida justa ella es incondicional sin variación no es que hoy soy injusto mañana soy injusto hoy soy injusto mañana no Dios no guarde qué perjuicio para los hijos que crecen bajo la tutela de progenitores así hoy se hace bien mañana se hace mal hoy se grita mañana se habla suavecito me llama el patrón le hablo despacito hablo con mi esposa le doy un gritito no somos lo que somos constantemente porque el padre que nos engendró no tiene variación de sombra él es el mismo ayer y por los siglos amén es incondicional sin variación siempre activa progresa el que es justo actique la justicia progresiva el que es santo si se va abrazado de Cristo santifíquese hay personas que no tienen autoridad en su casa saben por qué no tienen autoridad en su casa mis hermanos amados ya miramos la hora para no quedarme otra vez como que ya terminará ahora saben por qué no tienen autoridad en su casa hermanos porque no tienen una vida justa pueden ser impositivos pueden ser inquisitivos pueden tener a su gente sometida en el temor en una violencia que no es autoridad es un sometimiento y no es lo que enseña la palabra la palabra en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo capítulo 3 versículo 4 dice gobierne bien su casa y dice que hay una clave tenga a sus hijos en sujeción y la palabra es con honestidad otra versión dice con dignidad cuando alguien es justo es digno cuando alguien es honesto está haciendo justicia la gente no tiene justicia porque porque sus vidas perdón no tienen autoridad digo mejor porque sus vidas no son justas proverbios 16 12 dice abominación es al rey hacer la impiedad lo que es injusto y continúa ese versículo 12 capítulo 16 de proverbio diciendo con justicia sin embargo dice con justicia será firmado el trono del rey y ahí yo veo así como que Pablo estira eso para enseñarle a Timoteo ser honesto ser digno ser justo delante de tus hijos y ellos se van a sujetar por supuesto hermanos especialmente a los jóvenes les digo si tienen padres que están en una vida de repente que no se sujeta a lo que Dios demanda eso no te da un permiso para que vos los deshonres porque ahí tu problema ya es con Dios Jesús tomó lo que el antiguo testamento él en un momento dado dijo vayan por favor ahí en el capítulo 23 de Mateo él dijo yo no vine para abolir la ley Miqueas 6 le pido que vayan a Mateo 23 mientras les leo porque voy a hacer un paralelismo con esta porción de Miqueas 6 8 Dios el Señor les declaró lo que es bueno Miqueas 6 8 Dios dijo esto es bueno y que te pide Dios lo bueno y enumera Miqueas 6 8 hacer justicia amar misericordia caminar humildemente con Dios así conmigo hacer justicia amar misericordia caminar con Dios y caminar con Dios en humildad en fe sin fe es imposible agradar a Dios Jesús se encontraba ahí en esa porción y es una porción muy fuerte hermanos una porción muy fuerte porque este es cuando Jesús es una de las porciones donde Dios Dios hecho hombre habla con mucha fuerza sobre el corazón de un pueblo religioso específicamente sobre el liderazgo de este pueblo y dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas la hipocresía básicamente viene de una raíz de una palabra o su etimología que dice actuar es una actuación lo que ustedes hacen eso es hermanos es como ponerse una máscara lo que se están poniendo de novio así lo que bueno y en cualquier forma de relación que podamos tener vas a querer que esa mujer o ese hombre venga con una máscara y te esté actuando y nada todo lo que no es porque te terminás enamorando de la máscara y después cuando eso sale te encontrás con otra persona con una monstruosidad por fuera sepulcro blanqueado por dentro y Edén hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas practicaban el diezmo la menta el eneldo el comino ustedes diezman le dice el Señor pero dejáis dejáis digo bien lo más importante recuerdan hace rato cuando le dije no es orden es importancia buscar primeramente ¿qué cosa? el reino de Dios y su justicia ustedes dejan lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe Dios te mostró lo bueno desde Miqueas desde Miqueas hacer justicia amar misericordia y caminar humillados delante de Dios ellos nos humillaban ellos tenían máscara justicia paz y gozo Romanos 14 17 el reino de Dios no es comida ni bebida no es el reino de Dios no es que siempre estés satisfecho no es el reino de Dios que siempre estés alegre y me refiero a las cosas terrenales aclaro ¿por qué? porque las cosas terrenales las cosas te pueden faltar las personas te pueden fallar y vivir el reino de Dios no depende entonces de lo que te puedan fallar y de las cosas que te puedan faltar por eso dice gozate en que el justo te miró y te santificó el reino de Dios no consiste en comida ni bebida sino dice ahí el apóstol dice en justicia paz y gozo ¿qué quiere decir? Dios reinando sobre tu corazón dándote gozo sobre tus emociones porque te sentís en paz reconciliado ¿de qué manera se manifiesta ese gozo y esa reconciliación o paz? por lo que haces tu justicia Él pone en vos el querer y el hacer pero eso desde la mira desde la soberanía de Dios lo hace por su buena voluntad pero evalúémonos ¿y cómo nos evaluamos? ¿cómo evalúas al soberano? no te evalúas por tu justicia al revés empezaríamos tu justicia sos o no renacido se tiene que notar que llegó Jesús se tiene que algo pues tiene que cambiar de una oscuridad te tuvo que trasladar a una luz de un pecado te tuvo que llevar a una libertad algo que hacías mal ahora lo haces bien vivo ¿estás vivo? ¿estás viva? tu justicia entonces tu justicia ahí que genera paz en medio de toda la oposición que este mensaje de una manera irracional genera en el corazón de los rebeldes pero no te enojes con ellos entre paréntesis de ahí procedemos también nosotros dice la carta a los jefecios vuelvo a decir son nuestro campo misionero pero esto es para que te evalúes estás en la justicia estás vivo sos un renacido entonces tenés que tener paz a pesar de la oposición porque va a haber oposición cuando caminas en justicia va a haber oposición cuando avanzas en justicia va a haber oposición si no avanzas en justicia y nadie se te opone o sea si nadie se te opone atende que no estés avanzando en justicia que estés avanzando en una mera religión pero si avanzas en justicia va a haber oposición es imposible que no se levante la oscuridad es imposible hermanos todo el que se convirtió sabe que hubo conflicto Jesús no dijo quiero ser mala onda ahora con la humanidad vine a traer espada así dijo hermanos no es que vamos a derrar espada Pedro vete tu espada no es terrenal lo que estoy hablando es espiritual en qué sentido dice vine a traer espada este mensaje va a generar oposición la suera contra la nuera el padre contra el hijo hermanos no se me antoja a mí decir nomás esto tenemos que atender y nuestra justicia si en verdad está avanzando si en verdad está prosperando va a haber oposición y en medio de esa posición él nos da la paz que sobrepasa entendimiento justicia paz en medio de la oposición y gozo es una orden el gozo del señor no la alegría efímera del mundo es el gozo de saberte de entenderte salvo como lo sabes como lo experimentas como te confirmas como estás seguro la justicia que vivís fuiste impartido no de un espíritu de cobardía sino de un espíritu de poder poder hermanos poder recibiréis poder y me seréis testigos él lo dijo su boca no tocó mentira entonces recibiremos poder para estar gozosos en medio del sufrimiento si hermanos en medio del sufrimiento vamos a tener gozo gozo que hermanos a mí quiero sufrir que me venga alguien a pedrear no es eso hermano no soy un masoquista pero en medio del sufrimiento hermanos en medio de la agonía hoy estarás conmigo en el paraíso eso es gozo eso es tener capacidad de alegrarte con la salvación del que está perdido me refiero a Jesús en el acto ahí cuando estaba en la cruz y uno de los que estaba que estaba a su lado también crucificado reconociendo que merecía ese juicio o esa condena reconocía también quién era Jesús y Jesús le prometía en ese mismo momento de la boca que nunca tocó mentiras en ese mismo momento venía hoy estarás conmigo en el paraíso es tremendo el gozo que está por encima del sufrimiento nuestra justicia hermanos amados nuestra justicia es la entrada es la confirmación más bien de la entrada en el reino de Dios voy a ojear rápido estos pasajes vamos a ir terminando Mateo 5 20 dice les leo el 19 dice de manera Mateo 5 19 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños no es tan grave para el Señor esta cuestión y enseñe y enseñe de esa manera a los hombres muy pequeño será también llamado esta persona en el reino de los cielos más cualquiera que lo haga y enseñe decir conmigo haga y enseñe voy a repetir una vez hacer y enseñar que es más fácil decir o hacer decir por eso Jesús le dijo para que vean que el hijo del hombre tiene autoridad de perdonar pecados que hizo señal de que él era la justicia porque él había abrieron ahí los amigos de este inválido abrieron el techo lo vacaron ahí y le dijeron wow que linda fe tu pecado te son perdonado la fe me ha solo Dios puede perdonar pecado que es más fácil decir o hacer es fácil decir pero te levantaste de la mentira te levantaste de tu lecho de amargura te levantaste de tu lecho de envidia te levantaste de tu lecho de hipocresía o de toda forma de pecado que podemos tener así linda ropa de evangélicos tus pecados te son perdonados levántate levántate que se note tu justicia que se note tu justicia es Jesús se tiene que notar por eso dice porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos la justicia que vivimos es el reino practicado es el reino de los cielos en medio de la gente hermano tenemos que despertarnos la carta a los corintios lo dice de esta manera primera carta a los corintios capítulo 15 vamos rápido ahí capítulo 15 la primera carta a los corintios versículo el tatatá ah no estoy en corintios capítulo 15 les dije versículo 30 y 4 que les leo ahora dice velad debidamente no pequéis no pequéis hijito estas cosas las escribo para que no pequéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza hoy digo hermanos tenemos que despertarnos tenemos que despertarnos velad debidamente que quiere decir eso lucidez tu justicia va a hacer que estés despierto usted despierta si no estás siendo vigilante va a haber vergüenza y Dios no nos llamó para vergüenza romanos 6 versículo 19 por favor vayan allí romanos 6 versículo 19 les leo hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis tiempo pasado vuestros miembros o sea vuestro cuerpo para servir a la inmundicia terrible a la iniquidad continué diciendo en otro tiempo tu cuerpo manifestaba que cosa de quien eras de la oscuridad de la inmundicia así también ahora para santificación proceso el que es santo santifíquese presenta tu cuerpo tu mano tu pie tu boca tus ojos todo lo que sos para servicio a quien a la justicia que se manifieste de quien sos ahora no se puede manifestar de quien eramos sino de quien somos ahora nuestra justicia nos hace siervos siervos de Dios la carta perdón el libro a Jeremías lo dice muy claramente lo voy a poner muy práctico lo voy a hacer rápido le pido al Señor que atiendas Jeremías 22 3 dice así ha dicho el Señor como hacemos práctico que nuestro cuerpo sea una herramienta de la justicia como de una manera práctica demasiado sencillo juzgan a las cosas y hacer lo justo dice haced juicio y justicia de que manera lo vas a poder hacer en las cuestiones más prácticas más sencillas de la vida no lo podemos encontrar me encantó este versículo dice librad al oprimido tu vida tiene que ser cuando tu vida es justa vos llevas libertad cuando la gente ve que te puedes reír sin alcohol llevas libertad hay gente que está oprimida yo estoy viendo ahora como una familia está a punto de ser enlutada tiene el riñón el hígado todo destruido con esa cirrosis hepática se rompió una familia hermano usted triste es nuestra amiga la hija de este señor que te vean un poco reír tus amigos sin estar bajo los efectos del alcohol después de Dios y que tú mi hermano ya busca a mí alcohol no es o solamente bajo los efectos así ¿por qué está escrito entonces no se embriaguen con vino embriaguen el Espíritu Santo recuerdan nuestra justicia de las manos de la santidad tiene que ser una delicia que ellos te vean en libertad entonces libertad al oprimido de las manos del opresor pero vos tenés que identificar cuáles son las manos del opresor y una de las manos del opresor podemos ver en la forma como el pueblo quiere alegrarse ¿qué buscaba el pueblo y se iba detrás de Dios ese falso? sustento alegría y protección la gente no ve la hora de estar bajo los efectos del alcohol son esclavos tenemos que ver no le vamos a estar diciendo borrachos toda esa historia hermano porque no hay sabiduría pero tenemos que entender y movernos por amor que los borrachos no heredarán el reino de los cielos entonces tenemos que ver la opresión y ejecutar libertad o sea vamos a ser justos y ayudarlos dice no engañes ni robes al débil fíjense la figura que utiliza extranjeros huérfanos viudos que son el segmento más débil de aquel contexto social la gente saca provecho de esta debilidad social vamos a proteger al débil hermano si pues yo no conozco no 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 es que te vayas junto a una viudada el débil es ese que no está maduro en la fe que te vean justo justa principalmente delante de los ojos de tus hijos continúa diciendo no derramen sangre inocente no vayan a callarte cuando defienden el aborto gracias a que hubo lo digo para mi vergüenza era un hombre muy duro del corazón se me termina mi tiempo por favor pueden pasarlo de la alabanza por favor era un cualquier cosa menos un hombre así nomás lo voy a decir no me hacía responsable de mis actos no estaba casado con Luz Marina que hoy es mi actual esposa mi compañera de vida aquí en el Señor aprendí a Mario y la amo la amo ella había quedado embarazada de nuestra primera hija y yo lo sabía el Señor me mostró y lo hubiese dicho ¿dónde yo sé si es mío? así de asqueroso y es más me mostró así el Señor mi corazón nunca ha cedido esa conversación por gracia de Dios por gracia de Dios me quedaría toda la noche diciendo por gracia de Dios yo le hubiese dicho ¿qué yo le puedo dar? yo estaba privado de mi libertad lo mejor que puedo hacer es abortar y aunque no lo dije esa lucha estaba ahí y el Señor por su gracia no me permitió decirlo pero una amiga de mi esposa ahora ella es líder con su marido esta mujer de un grupo hogareño en Villa Elisa ahí que depende de la iglesia de San Antonio de la iglesia hija más que vencedor de San Antonio esa amiga le dijo en aquel entonces ¿dónde no sabe si esta criatura va a ser tu alegría mañana? déjala en la vivir y ahora estamos discutiendo con Luzma porque le quiere comprar un iPhone y yo le digo sirve con Samsung o el Huawei quiere gastar lo que sea por aquella que dudaba si le tenía que dejar vivir no te vayan a callar alumbren a tu luz Mateo capítulo 5 me viene este pasaje no lo puedo dejar de decir por favor vayan rápido me posiciono vosotros sois la luz del mundo decíle a él que está a tu lado vos sois la luz del mundo decíle nada por favor estamos terminando vos sois la luz dejate hinchada si alguien te piropea así oh la luz del mundo que lindo piroco el Señor te está diciendo vos sois la luz del mundo no te quiero esconder porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder estás en el Señor el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente comienza el Salmo diciendo quien subirá a tu Santo Monte limpio de corazón vivir la justicia ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz sino que en el candelero leo bien para que para que alumbra todos los que están en la casa bendecílela con tu vida justo a tus hermanos que te vean que tu hacer tu accionar sea tu mayor consejo nadie enciende una luz para esconderla así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras tu justicia saben que genera tu justicia aquí en la tierra saben que genera adoración allá en el cielo y dice y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos nos ponemos en pie aleluya decirle Señor comienzo este año quiero progresar en la justicia con la cual fui nacido de nuevo dile quiero ir de santidad en santidad de profundidad a profundidad como dice bien tu palabra de victoria en victoria así quiero ir y que mi obediencia sea mi justicia aquí en la tierra haga que muchos oren y alaben tu nombre Señor